Hola familia, a que a todos os encanta una buena ensalada César, a mí también. Bueno, pues hoy os vamos a enseñar a hacer un dip para aperitivos con los mismos ingredientes que la salsa que tanto os gusta para la ensalada César. Y los ingredientes son dos dientes de ajo cortados en trocitos muy finos, dos cucharadas de zumo de limón, dos cucharaditas rasas de mostaza Dijon, dos cucharaditas de salsa Worcestershire, una pizca de pimienta negra molida, dos cucharaditas de anchoas machacadas o una cucharadita de pasta de anchoa, una taza de mayonesa suave tipo Hellmann's, media taza de queso parmesano rallado y una taza de crema agria o sour cream. Vamos a empezar por mezclar parte de los elementos. El ajito, el limón, la mostaza, la salsa Worcestershire. Ahora vamos a echarle una pizca de pimienta y las anchoitas machacadas. Y ahora vamos a darle unas cuantas vueltecitas para que se mezclen estos primeros ingredientes. Bueno, ya tenemos estos ingredientes bien mezcladitos y ahora seguimos con la mayonesa. También el queso parmesano y la crema agria o sour cream. Y ahora nos toca la misma ceremonia. Con paciencia y con mucho garbo revolverlo bien. Y ya tenemos nuestro dip césar. Dip que podéis tomar con esas varitas de zanahoria o de apio o de la verdura que os apetezca y que están tan tan ricas. Pero también lo podéis utilizar como aliño para la ensalada césar si os gustan los aliños así espesitos. Y si os gusta el aliño tradicional de la ensalada césar simplemente sustituís el sour cream o crema agria por un tercio de taza de aceite de oliva. Eso es todo. ¿Que cómo se hace la crema agria o sour cream? Con ese link que os pondremos aquí. Ya veréis lo fácil que es hacerlo en vuestra casa. Se hace al momento y es sencillísimo. No dejéis de probarlo y meterlo en un buen tarro bien cerradito si os sobra algo, cosa que dudo. Pero si sobra en un tarro bien cerradito y a la nevera. Os durará una semana. Que lo disfrutéis. Que lo hacemos con mucho cariño para todos vosotros. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.